¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho A quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo debo a ti 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 ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! CC por Antarctica Films Argentina